Te miré, con tu merenguido y tu vida, atrás de tu gran espote, tu lugar Ay, ay, amor, ay, aquello loco, y en miedo de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos de los días en años me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, 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 contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Y el rey que hay, tú, no, rey, y en cuanto a tu gran espote, voy a ser yo el que vas a amar Ya, ay, amor, 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 ay, amor Te viñeo, me confundió el llanto, que rompió, soltó mi esperanza, perdón. No, ya me llamo, no, sin peligro, y un vuelo de pensar, que no voy a ser cualquier masa mal. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, amás aprenderé a vivir sin mí, lo peor es que muy tarde compre en mí, sí, sí, sí. A mí no tenía todo, yo perdí, contigo tenía todo, yo perdí. No, ya me llamo.